Con el objetivo de sensibilizar a los conductores de motocicletas y también a la población en general en los que se encuentran los estudiantes, la Secretaría de Movilidad viene adelantando una jornada pedagógica de manera que sean conscientes de respetar las señales de tránsito, usar el respectivo casco y no extralimitarse al momento de manejar, todo esto para preservar la vida. Para los estudiantes que participaron en la charla es importante que todos se concienticen y conozcan lo fundamental de respetar las normas. He aprendido que debemos utilizar el casco para evitar accidentes, que no podemos cruzarnos los semáforos cuando están en rojo, pasar por las hebras, utilizar el cinturón de seguridad, es importante conocer las reglas, el por qué no debemos incumplirlas ya que debemos pagar ciertos comparendos. La jornada se desarrolló en el día de hoy, sin embargo la actividad se seguirá llevando a cabo en la Secretaría de Movilidad de Tránsito en la terminal de transportes. El sistema de información de multas está habilitado para los que deseen adelantar el proceso. Se solicitó la presencia el día de hoy de la unidad móvil del CIME en el municipio. ¿Para qué? Para darle instrucciones a los estudiantes sobre la importancia de la norma de tránsito. Para que ellos sean multiplicadores de esta información y que la lleven a sus familiares, a sus papás, mamás, hermanos, sobrinos, y que sean educarlos como los futuros conductores de nuestro municipio, recuperar a ese conductor que respete las normas de tránsito para disminuir la incidentalidad. Eso lo estamos haciendo la mañana de hoy. También existe la posibilidad de que los ciudadanos se acerquen y que hagan un acuerdo de pago si tienen una orden de comparendo. Estas jornadas sensibilizan a la ciudadanía que siendo fieles con las normas, no solo cumplimos como buenos ocañeros, sino también cuidamos la vida propia y de nuestros seres queridos.